Hola amigos, yo soy Beca y esto es Beca Tips. El día de hoy vamos a hacer una rutina para glúteos. Vamos a dividir nuestro ejercicio en tres bloques. En el bloque número uno vamos a hacer desplantes y sentadillas, que son ejercicios multifuncionales. En el bloque número dos vamos a hacer ejercicios en cuatro puntos, que son ejercicios mucho más concentrados para la parte de la cadera y el abductor. Y vamos a terminar el bloque número tres con una súper serie de abductor. Esto sí que va a doler, pero va a estar rico. Para el bloque uno lo primero que vamos a hacer es verificar cómo se hace bien un desplante. Párate derecho, saca tu pecho, saca las caderas, saca la pompa, abre bien tu compás y vamos a bajar. Cuando bajes, asegúrate que tu rodilla no está rebasando la punta de tu pie. Si tú la estás rebasando, la presión está sobre tu rodilla y te puedes lastimar. Cuando bajes, también asegúrate de que tu rodilla de atrás hace un ángulo perfecto de 90. Cuando subas, no avientes tu rodilla. Baja lento y sube controlado. Vamos a hacer diez de cada lado. Te cambias para hacerlo del otro lado. Revisa de nuevo tu postura. Revisa que no estés sobrepasando tu pie. Y si este ejercicio lo encuentras muy fácil para ti y necesitas algo más retador, sáltalo un poquito. Como si fueras a empezar a correr o a saltar. Son diez de cada lado. El segundo ejercicio del primer bloque es una sentadilla. De la misma manera, saca tu pecho, saca tus pompas, alinea tu cuerpo. Tus rodillas tienen que estar apuntando hacia donde apunta la punta de tus pies. Vamos a bajar. Si tú puedes bajar hasta aquí, está perfecto. Si otras personas pueden bajar hasta acá, muy bien. El truco de esto es que cuando subamos, vamos a subir las puntas. Así. Son diez sentadillas. Pon mucha atención que cuando regreses de la sentadilla, no empujes tus rodillas. Déjalas siempre un poquito flexionadas. Nunca las estires por completo. Y así las proteges. Para el bloque número dos, vamos a hacer ejercicios isométricos. Necesito que te coloques en cuatro puntos. Mucho ojo con ponerte como gatito o con arquear demasiado. Como si fueras una mesa. Vamos a patear. Y el ejercicio isométrico consiste en que lo detengas ahí al menos dos segundos. Sostén la contracción muscular, que eso es lo que hace músculos duros y grandes. Regresa con cuidado. Y vas de nuevo. Deténlo ahí. Si puedes más de dos segundos, perfecto. Van a ser diez repeticiones. Y después vamos a hacer una patada más chiquita. No subas la punta, sino los talones. Como si quisieras empujar el cielo con tus talones. Y vamos a hacer diez chiquitos. ¡Auch! Duele, pero te aseguro que sirve. Y vamos a cambiar de pierna. Lo mismo. Posiciónate bien. No encorves tu espalda. Y vamos. Sostén la isometría dos, tres segundos. Lo que puedas. Y regresa con control. Y después vienen las patadas chiquitas. Recuerda, con el talón. Diez. Es un movimiento bien chiquito, pero que funciona mucho. Para el segundo ejercicio del bloque número dos, necesito que te recuestes sobre tu espalda. Leves tu cadera. Vamos a abrir y cerrar. Si esto no es suficientemente retador para ti, acerca un poquito tus pies, eleva en puntas y entonces abre y cierra. Este sí tiene que ser retador. Vamos a hacer quince. Mientras más arriba esté tu cadera, más estás apretando con los glúteos. Para la superserie del bloque tres, necesito que te pongas igual que hace un momento en una postura de mesa. Vas a hacer una abducción con tu pierna derecha. Uno. Regresas a la postura inicial y vas con la izquierda. Uno. Después vamos a hacer dos. Y dos con la izquierda. Vamos por tres, ¿ok? Y vamos a llegar así hasta siete y de regreso. Por eso te dije que te iba a doler. Voy en tres en la izquierda. Si en algún momento sientes que te duele mucho, puedes agacharte. Estira un poco tus glúteos y continúa en la estación que te hayas quedado. Cuatro. Y cuatro. Amigos, espero que les haya gustado. Esto fue Beca Tips. A mí me encantó estar con ustedes. Los veo la próxima semana. No olviden suscribirse al canal y síganme en mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal y síganme en mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.